Bueno, 11 y 58 de la mañana, ya en minutos empieza la receta. Sí, voy a poner el cronómetro, ¿eh? Y dos suena. Sí, ojo. Le lo puse. Dos minutos nos dio, dale. Porque vamos a presentar el jurado de Showmatch. Ayer se hizo la presentación del jurado y bueno, vamos a ver cómo estuvo. ¿Les parece bien? Dale. Embarazada, indiscutida en este jurado. Bueno, fuerte el aplauso para presentar a la señora Carolina Pampita Ardoaí. Menos, estoy de siete y medio. Es siete meses y medio, chicos, me ponen siete meses. Siete meses y medio. Estar acá es lo máximo. Para todos los que están ahí atrás que hoy arrancan a participar, van a ver de qué les estoy hablando. Bueno, arrancamos. Muy bien, señores. Vamos entonces, vamos para su lugar, la señora Carolina Pampita Ardoaí. Fuerte el aplauso para presentar a la señora Jimena Barón. ¿Cómo te sentís? A ver, contame como jurado. Muy emocionada, te lo dije también por teléfono. Bendecida, agradecida. El laburo es algo mágico y yo sé que de acá morfan más de 350 familias. ¿Cómo va a ser el estilo Jimena? Va a ser brava, va a ser condescendiente, va a ser una mina que va a decir... La verdad, por ahí no le gustó el baile, pero la actitud, viste eso que te ponen, pero la actitud vale y te pongo un 10 por la actitud. Vale acá la actitud porque no son todos bailarines, pero en resumen, chota, como soy yo. ¡Chota! Fuerte el aplauso para presentar a la señora Gisermina Maldés. Jimena se definió como chota, la palabra es chota, chotita dijo. Yo voy a estar gobernada por el presente, o sea que no sé. No sabe. ¿Quién mirás? No sé quién es presente. Fuerte el aplauso para presentar al señor Hernán Peque. Ahora agárrense todos. Ah, eso, ahí está. Hernán Peque así en un papel, como dijo, podemos decir, como dijo Jimena así, chotenga. Yo voy a ser exigente. Le mandamos un beso grande al amigo Ángel de Brindos. Pará, pará, pará. Ahí pasaba la presentación de los jurados, después arrancó el cubo, ¿no? Claro. Que arrancó cachete, cierra. Cambiaron, porque no iba a ser cachete. No iba a ser cachete, dijo. ¿Y por qué fue cachete si no era cacheta? Ah, porque son las sorpresas de Joe Macha. Y él le dijo, acá, ¿qué tal ahí? Pero estuvo muy bien cachete, bailó muy bien. Si le nota que tiene como todo el escenario del año pasado, ¿no? Totalmente. Más confianza. Y dice que hubo onda con la bailarina, ¿sí? No, para mí es igualita a Tini y Guillermo Lina Valdez le dijo, hay como una tensión sexual, hay una energía sexual. Y papita, embarazada de siete meses y medio, soy yo después de comer ravioles. ¿Por qué? Para Jimena Barón está raya, ¿no? Está como campeón. Está rara, menos mal que pusieran abajo que la Jimena, si no, yo no la sacaba. No te das cuenta quién es la banco. La banco va a morir. Vuelve a ser el peor de todos los jurados, el más malo, el más exigente. Piquín y Ángel. Piquín, para mí Ángel. No, pero Piquín va a ser exigente. Piquín es de escorpio. No, pero no se va a saber, porque ahora es el jurado que tiene la nota. Ah, sí. Es bravo, Piquín. Bueno, nos pasamos un minuto. ¿Un minuto? Gracias, Cata. Un minuto, no, me dio para que sonara la alarma. No sonó. No, porque eran dos. Yo opino que un minuto, un canelón menos para Guga. No, yo no tengo la culpa. Es lo que yo opino. No, Cata no, ¿no? Bien. Hasta mañana. Ya, ahí, ya tenés la vialda armada, vos. Tranqui. Bueno, bienvenidos a todos a la cocina. ¿Cómo andan? Bueno, ya tenés la vialda armada 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 armada